¿Están desesperados en DeGiro por recaudar más dinero? Ponte a tradear, haz muchas operaciones y gástate el dinero en comisiones. Que esto no se mantiene solo. DeGiro ha anunciado durante el mes de marzo la inclusión de nuevos productos que ha bautizado con los nombres de productos estructurados y productos apalancados. ¿En qué consisten estos productos? ¿De qué manera nos pueden ser útiles? ¿Y con qué fin han sido incluidos? Tú sabes que aquí vamos a mirar bien qué hay detrás de todo esto. Vamos a por ello. Primero de todo, atención al disclaimer. Es la primera vez que vemos este mensaje en DeGiro. Los turbos son instrumentos complejos y conllevan un alto riesgo de pérdida de dinero debido al apalancamiento. El 61% de inversores minoristas pierden dinero al negociar con turbos con este proveedor. Es importante que consideres si entiendes completamente cómo funcionan los turbos y si puedes permitirte el alto riesgo de perder tu inversión. ¿Dónde nos hemos topado antes con este tipo de mensajes? Pues en cualquier anuncio de brokers especializados en trading. Seguro que te vienen varios a la cabeza porque dedican una parte importante de sus recursos a campañas publicitarias para captar nuevos clientes. Pero esto me preocupa. Y mucho. Porque el disclaimer que he leído antes tiene implícito el siguiente mensaje. La mayor parte de los clientes que operan con estos brokers pierden su dinero. Y este es el motivo de las mencionadas campañas publicitarias agresivas. Este tipo de brokers necesitan una entrada continua de clientes para mantener el nivel de ingresos. O dicho de otra manera, estadísticas en mano. Los clientes se queman y no permanecen en la plataforma por demasiado tiempo. Esto no es ninguna crítica. De hecho, es así como funciona el modelo de negocio de las plataformas de trading. De la misma manera que dedican gran parte de sus beneficios en publicidad, también lo hacen en campañas y programas formativos. No todo iba a ser malo. Pero aquí hay algo que no encaja. De giro no está englobado dentro de esta familia de brokers. De hecho, el propio CEO nos dejó estas rotundas palabras acerca de la inversión. Invertir no va sobre CFD, futuros o criptos. Es colocar tus ahorros en acciones o ETF y luego sentarte a esperar durante años. Se entiende con esto que lo que espera de giro de sus clientes es totalmente opuesto a lo que te he mostrado sobre los brokers de trading. Entonces, ¿a qué vienen ahora estos nuevos productos? Eso te lo responderé al final, pero ahora vamos a verlos por encima. ¿En qué consisten estos productos? Se trata de instrumentos financieros complejos ofrecidos por BNP Paribas y Societe General. Estamos hablando ni más ni menos que de productos derivados. O lo que es lo mismo, contratos donde ambas entidades son nuestra contrapartida. Y todo se gestiona directamente con ellos. Esto de entrada nos indica que es un producto no apto para el inversor Nobel. Además, tocará cumplimentar el correspondiente test de idoneidad. Y luego activar el producto de la plataforma si queremos negociar con estos instrumentos. ¿Cómo nos presenta de giro estos productos? Donde mejor está explicado es en el apartado Formación, en la web del broker. Está desglosado en dos, productos estructurados y productos apalancados. Por una parte, los productos estructurados están vinculados a determinados activos subyacentes y se puede operar con ellos con poco dinero. Ejemplos de productos estructurados son los turbos, certificados y warrants. Cada uno de estos productos tiene unas características distintas y a menudo incorporan un apalancamiento interno. De la misma manera, también entran en juego conceptos nuevos como la fecha de vencimiento o el nivel de desactivación, que son importantes comprender. Dentro de la gama de productos estructurados se encuentra un subapartado donde se explican los bonus warrants o certificados. Y aquí sí que se aborda el producto al detalle, incluyendo ejemplos desarrollados. Por otro lado, los productos apalancados amplifican el efecto del movimiento de un precio. Tanto para lo bueno como para lo malo. Ejemplos de productos apalancados son los turbos, los spinners, speeders y boosters. Tienen el nombre de pastillas de colores de esa de las discotecas. Cada uno de estos productos apalancados tiene unas condiciones específicas de funcionamiento, por lo que es importante conocerlos bien antes de operar con ellos. Piensa que además entran en juego parámetros nuevos como el nivel de stop loss y el nivel de financiación y ratio. Entre otros, de la misma manera que has visto antes, puedes encontrar también unos subapartados donde se explica el detalle y se dan ejemplos de cada uno de estos productos. Concretamente, de los warrants, turbos y los multi warrants. Soy consciente de que lo estoy explicando todo muy por encima, pero prefiero que hoy te quedes con una visión general del asunto. ¿Cuál es el coste por operar con estos productos estructurados y apalancados? La tarifa arranca a 50 céntimos de euro, aunque siempre se recomienda tener a mano la tabla de comisiones actualizadas para ver al detalle posibles costes adicionales. No obstante, a fecha de lanzamiento se puede ver que ya presenta un coste más reducido que la negociación de acciones. Punto interesante. ¿Cómo se presentan estos productos dentro de la plataforma? A diferencia de los productos más tradicionales de de giro, estos estructurados y apalancados solo aparecen cuando entras dentro de un activo. Por ejemplo, si clicas en una acción, la oferta de apalancados es una opción más de entre las pestañas que se muestran debajo del precio. Fíjate en este detalle. De giro no te sugiere la negociación del producto ni te sugestiona para que operes con ello, sino que tienes que ser tú el que vaya a buscarlo. Si lo miras desde el punto de vista de negocio, es importante. Personalmente, esto me gusta porque no se pierde el enfoque del motivo principal por el que probablemente estés aquí. Abrir la cuenta del broker una vez al mes, realizar la aportación periódica y a otra cosa. Pero espera, que hay más. Una vez entras en la opción productos apalancados, verás enseguida que la descripción de los diferentes productos está embutida de parámetros y valores. No sé tú, pero la primera vez que lo vi no entendía nada. Y a fecha de hoy todavía le tendría que dar un repaso. ¿Qué quiero decir con esto? Que en efecto se trata de productos complejos que negociamos directamente con Société General y BNP Paribas. Que hay que comprender a la perfección antes siquiera de tocarlos. Cada uno de estos productos bien merece un vídeo propio para explicarlos en condiciones. Así que dámelo saber si te interesa. De la misma manera, escríbeme si ya estás operando con ellos. ¿Cuál es la finalidad de estos productos? Yo te dije que te respondería al final. Así que allá vamos. Te voy a dar tres razones. Primera razón, por un tema de acceso. Las soluciones que te ofrecen los productos estructurados y apalancados son semejantes a grandes rasgos a la de los derivados ya existentes como son los futuros y las opciones. Entonces, ¿cuál es la mejora que se incorpora? Pues el precio. Mientras que los futuros y las opciones requieren de una mayor inversión, la nueva gama de productos es prácticamente accesible desde el minuto cero. Segunda razón, por un tema de flexibilidad. En añadido a lo anterior, tienes un abanico mayor de opciones para posicionarte según las diferentes situaciones de mercado. No solo habría que ver esto desde el punto de vista de la especulación. Hay otro punto, tanto más importante, que no se suele mencionar. Las coberturas. Con la nueva gama de productos, tienes acceso a coberturas a un bajo coste. Y tercera razón, por una cuestión de demanda. Estos productos ofrecidos a través de Société Générale y BNP Paribas, abren las puertas a clientes experimentados que realmente lo que buscan son mejores opciones para realizar trading. Ahora, disponen de un abanico mayor que quizá no estaba tan bien resuelto con los productos principales de la plataforma. ¿Estás de acuerdo con los motivos que he expuesto? ¿Consideras que me he dejado alguno? Te escucho, así aprendemos todos. ¿Por qué se han implementado estos productos? La pregunta de oro. ¿Por qué? ¿Quieren captar más dinero? ¿Hay un giro en el modelo de negocio de DeGiro? Ya has visto que no. No, porque no se sugiere ni se incentiva el uso de estos nuevos productos. Están ahí simplemente como herramientas flexibles. Puede que incluso nunca llegues a usarlas y no pasaría nada. Entonces, ¿estos productos los ha pedido la comunidad española de DeGiro? Ciertamente lo ha pedido la comunidad de DeGiro, pero no la española. ¿Y cómo es esto? Recuerda que DeGiro opera en varios países y que se ha extendido por fases. Toda mejora en la plataforma se aplica primero en estos países principales. Se estudia su desempeño y luego se exporta al resto de países. Por tanto, esta novedad fue demandada, propuesta y validada por los clientes de DeGiro en el norte, más allá del muro. Pero Santi, ¿tú cómo sabes todo esto? Ya te lo contaré un día tranquilamente. Nos vemos pronto. Gracias por ver este vídeo. Considera suscribirte al canal si encuentras el contenido de tu interés. Si te ha quedado cualquier duda, déjala en los comentarios. Ya sabes, así aprendemos todos. Recibe un colectivo saludo.